Estas son las mejores cuatro. Hay déficit de elementos en la Policía Vial de Oaxaca, informa el director. José Guzmán Santos, director general de la Policía Vial en Oaxaca, señaló que es imposible negar que persiste el déficit de elementos de la Policía Vial a nivel estatal, así como elementos de seguridad. Sin embargo, no tiene el deber de acoplarse y trabajar con el personal que se cuenta. Asimismo, agregó que el gobierno del estado, así como la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, trabaja para coordinar los elementos de la Policía Vial y logra encubrir el déficit que se percibe en las delegaciones del estado. En otro tema, arranca David la obra de ampliación de drenaje pluvial en Foviste, Costa Verde. El presidente municipal de Tuxepet realizó los banderazos de inicio de obra de ampliación de drenaje pluvial en el fraccionamiento Foviste, Costa Verde. En el marco del evento, el presidente declaró que esta obra se había buscado de forma inalcanzable por los vecinos del fraccionamiento, ya que en tiempo de lluvia la zona queda inundada y es necesario atender urgentemente esta ampliación de drenaje pluvial para no afectar en las próximas semanas de lluvia. En más información, realizarán conferencia para aplicación de drones en la agricultura. Iván Alí Elías Domínguez, director de Desarrollo Rural, comentó que por parte del gobierno municipal de Tuxtepec ofrecerán una conferencia tañer sobre el diagnóstico y aplicación de controles en la agricultura, a través de los avances y herramientas tecnológicas. Precisó que para la administración municipal es importante que otorguen las herramientas a los productores y agricultores para lograr beneficiar sus cultivos y que no se vean afectados. Y para finalizar, buscarán agilizar entrega de uniformes para próximo ciclo escolar. Germán López Hernández, integrante ejecutivo seccional de la Sección 22, comentó que el día de ayer iniciaron las reuniones para determinar la solicitud de uniformes para el próximo ciclo escolar, esto por parte de directivos de las escuelas de nivel básico, así como representantes de la supervisión regional de uniformes e integrantes de la CEDESO. Asimismo, argumentó que muchos directivos manifiestan inconformidad con la entrega de los vales y uniformes, ya que en muchos casos se dan en especie y no están conformes con la calidad del material, mientras en el caso de los vales se maneja aún con burocracia, por lo que buscarán la próxima entrega, se realice en tiempo y forma. Reporto para ORP Noticias, Alberto Oseguera.